Señor, ante Ti estoy Quiero adorarte hoy Permíteme exaltar Tu santo nombre Mírame, quiero llamar Tu atención Quiero me des Tu bendición Y Tu Espíritu Santo sentir en mí Por estar solo Levanto adoración Alábe conmigo el Señor, alábelo Alábelo Mi Cristo no ha perdido una batalla Mi Cristo no ha perdido una guerra Mi Cristo es vencedor Rey de reyes Señor de señores Adiós Alábe conmigo el Señor, alábe conmigo el Señor Queda esta prueba Que mi mente controlaba Y ahora siento como Tú En este lugar te paseas Tienes problemas Ninguno que mi Cristo no pueda resolver A los que le aman a Dios Todas las cosas les ayudan Para Pues nada está mal Porque todo va bien ¿Cuántos aman a Dios? Pues entonces el problema que usted tiene Le va a ayudar para bien Así que nada está mal Porque Dios Todo lo malo lo cambia en bueno Y de toda cosa mala Dios sabe sacar algo bueno Amashanda, aquí baló, atalla Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos bien Con Cristo estamos Yo soy de Cristo 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 Vaya, vaya, salva Grítelo, grítelo Grítelo Que el diablo lo oiga Vaya, vaya, vaya Yo soy de Cristo Yo soy de Cristo Y me invadí Y le dije en el nombre de Jesús fuera Y el demonio se fue El demonio se fue Porque en el nombre de Jesús Tiembla el diablo Tiembla el infierno Y tiemblan los demonios Venga a visitarnos ¿Acaso se le ha preguntado a Dios ¿Qué le opina de eso? Mire hermano Si en alguien usted no piensa Cuando usted se mete en ese espíritu Es en Dios Porque si usted vencer en Dios No se atreve a hacer eso No te atrevas No te atreves No te atreves No te atreves No te atreves Se mueve la autoridad del cielo en esta hora Se mueve el poder de Dios Quebrantando yugo Rompiendo cadenas Rompanse las ataduras ahora Que se rompan las ataduras Que se rompan Que se rompan Que se rompan Que se rompan ahora Ministro Libertad Libertad En este lugar te paseas Y nos toca Y nos llenas Padre Santo Padre Buen Señor Vengo ante tu presencia En esta mañana Dándote gracias Por la hermosa oportunidad Que me has concedido De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con aquellas vidas Con aquellos hermanos Señor Que nos están sintonizando En esta mañana Dios mío Yo te suplico Que te manifiestes Con poder y con unción A través de esta promación radial Señor Que tú hables Que tú ministres Conforme a la necesidad De cada vida Que nos está escuchando Señor Que tú sanes al enfermo Liberte al que está cautivo Fortalezca al debilitado Y que las vidas Que no te conocen Puedan rendirse Ante tus pies En arrepentimiento En el nombre poderoso De Jesús Señor Te doy gracias Amén Y amén Que el Señor Continúe bendiciendo A cada uno De los hermanos Y amigos Que nos está sintonizando En esta preciosa mañana Verdaderamente Le doy gracias Al Señor Por la hermosa oportunidad Que me concede De una vez más Poder estar En esta promación radial Compartiendo con cada uno De ustedes Que nos está sintonizando ¿Cómo están ustedes Amados hermanos? Espero que usted esté bien Contento Feliz Y alegre Que las bendiciones Del Señor Estén abundando En su vida De una manera especial Y poderosa Y si usted no conoce Al Señor Espero que este sea el día Que esta sea la mañana En el cual Usted decida rendir Su corazón Su vida A nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Nuevamente Este es su hermano Su amigo El Pastor Jonathan Torres En esta Supramación radial Liberación en Cristo La cual dirige Nuestro Pastor Doctor Evangelista Arnaldo Torres Y la Pastora Tita Torres Un saludo A ellos De esta preciosa Mañana También un saludo Cariñoso A los hermanos De la Iglesia Pentecostal Alfa y Omega La cual está localizada En el 4 De la Fleming Avenue La ciudad de Newark El estado De New Jersey En esta mañana Saludamos A esos hermanos Que nos están Sintonizando Sea a través De YouTube A través de Facebook A través de Promesas TV Dios les bendiga Mucho Esperamos que en esta Mañana usted se goce Con la poderosa Palabra del Señor Que vamos a transmitir A través de esta Programación radial También saludamos A esos hermanos Que nos sintonizan A través de Radio Cántico Nuevo En el área Triestatal Amén Estamos agradecidos Al Señor Por ese pueblo Que nos está Escuchando En esta mañana Les recordamos Que si usted Está en esta área Y desea visitar Nuestra congregación Nosotros estamos Localizados En el 4 De la Fleming Avenue En la ciudad De Newark En el estado De New Jersey Nuestros días De servicio Son los martes Y jueves A las 8 De la noche Y los domingos A las 11 De la mañana También en esta mañana Les recuerdo Que si usted No está Escuchando En el área De Elizabeth Nueva Jersey Está buscando Una escuela Cristiana Donde le enseñen A sus hijos No solamente Las demás cosas Académicas Sino también Que puedan enseñarle A ellos La palabra Del Señor Yo le invito A que usted Llame A Harmony Christian Academy Usted puede Llamar Al 908 994 2194 Una vez más 908 994 2194 Usted puede Llamar A Harmony Christian Academy Una escuela Cristiana Está localizada En el 664 De la Newark Avenue En la ciudad De Elizabeth En el estado De Nueva Jersey 07208 Es el código Postal Amén Bien mis amados Hermanos Vamos a entrar Al mensaje De la palabra Del Señor En esta mañana Vamos a estar Continuando El mensaje Que lleva Por tema Para que no Tengáis tropiezo Para que no Tengáis tropiezo Oigamos Palabra del Señor En esta mañana A través de los labios Nuestro pastor Doctor evangelista Arnaldo Torres Una poseída Dios la liberta Y le causa Un problema Al apóstol Que oígame Que basta Lo cogen Y se lo llevan Porque trajo Liberación Yo me acuerdo Que en una ocasión Yo predicaba La palabra Del Señor En el pueblo De Ponce Una Campaña Frente a la alcaldía Del pueblo De Ponce En Puerto Rico En lo que se conoce Como la Plaza De las Delicias En Ponce Puerto Rico Mi amado hermano Para ese tiempo Esa plaza Estaba llena De adictos A drogas Por la noche Y allí mismo Sembramos una campaña Pero que pasa Que del otro lado De donde yo estaba Predicando Allá en el centro Allá estaba La catedral Cuando comenzamos A repartir Las hojas De la campaña Pues entonces Los que manejaban La catedral Se quejaron En la alcaldía Que como era posible Que iban a permitir Esa campaña Pero ya yo tenía El permiso Para dar la campaña Y me habían pedido Que fuera Un par de días Antes de comenzar Para entregarme El permiso Que cerraba La calle Para poder Este Poner la plataforma De donde se iba A predicar Y así yo lo hice Y cuando voy allá A buscar Ese permiso Que me iba a permitir Cerrar esa calle Me dijeron Este Entréguenos El otro permiso Y yo Como que cuando Me lo dijeron El espíritu Como que me dijo No lo entregue Y yo le dije No, yo no lo tengo Que entregar Si usted tiene copia Ahí en su récord Del permiso Yo lo que vengo A buscar Es el permiso Para cerrar la calle Y me dijo No, lo que pasa es Que vas a tener Que cambiar El lugar De la actividad Y yo le dije Yo no puedo hacer eso Esta actividad Está anunciada Por las radios Ya por muchas semanas Se han repetido Cientos de hojas sueltas En toda la ciudad De Ponce Para yo ahora Venir a hacer Un cambio tan drástico Cuando en apenas Un par de días Vamos a empezar Y me dice No, es que No le van a dar El permiso Para cerrar la calle Pero y por qué No me van a dar El permiso Bueno, no sé Me dijeron Que no le entregara El permiso Y no me querían Entregar el permiso Así que Así que yo me puse Así que yo me puse A investigar Por allí mismo Hasta que encontramos Una persona Que nos dijo La verdad Me dijo El problema es Que aquí llamaron De la catedral Y de la catedral Dieron la orden De que ustedes No podían Predicar ahí Y entonces Yo decía Ese es el problema Pues regresé Para allá Y le dije Ya yo sé Lo que estoy pasando Pero ustedes Tienen que honrar El contrato Que tienen conmigo Me dijeron Mire El permiso No se lo vamos a dar Y yo le dije Pero yo voy a predicar ahí Y vamos a meter La plataforma Encima de la acera Y me dijo Pues tiene que dejar La gente Al otro lado En la plaza Porque los carros Van a estar cruzándole Por el medio ahí Yo me quedé callado Cuando llegó la noche Pusimos la plataforma Y ya cuando Comenzó el culto Hermano Esa plaza Llena de gente Para esa campaña Y los carros Pasando por el medio Y un montón De niños ahí Y entonces Yo callado Yo callado Y ya cuando Se acercaba La parte De que me entregaran El mensaje Me le acerqué A mi pastor Que en aquel tiempo Estaba allí Porque ya Él pasó a morar Con el señor Y le digo Vamos a hacer una cosa Aquí rápidamente Yo me trepe ahí A predicar Vamos a poner Una persona Que me cierre La calle allá Con el automóvil Y otro que me cierre La calle acá Con el automóvil También Y me dijo Está bien Y entonces Cuando me entregaron La parte Rápidamente Él me ayudó En el asunto Dio la orden Un hermano Un hermano Puso el carro allá Tapando una entrada Otro hermano Puso el carro acá Se tapó El lugar Por donde podían Pasar los carros Nadie podía pasar Le dije Véngase todo el mundo Ahora para acá Para la calle Se llenó la calle Completa Vi Un biombo De policía Que se prendió Por allá Parece que Nos estaban velando Y salieron Corriendo para acá En el carro Mandado A las millas Mi pastor me dijo Avanza a predicar Que por ahí viene Y comencé a leer La palabra Y a predicar El mensaje De la palabra Cuando terminé De predicar Se convirtieron Un montón De muchachos Mire eso estaba Bien organizado Allí teníamos Este lugar Para Para tratar Con adictos A drogas Que hay en Ponce Que se llama Misión de Refugio Ellos estaban allí Para cualquier adicto Que se quisiera ir Con ellos Cuando se convirtiera Ellos lo montaban En la guagua del centro Y se lo llevaban con ellos Y lo sacaban de la calle Esa misma noche Y todo estaba Muy bien organizado Entonces Rápidamente Terminé de ministrar Y de orar Por las personas Que se convirtieron Entonces Terminó el culto Y vino un policía A donde mí Y me dijo Usted está citado Para estar mañana En el cuartel De la policía Porque lo que usted Cometió aquí Es una violación Usted no tiene permiso Para cerrar esta calle Usted está metido En tremendo problema Pastor Y yo No hay ningún problema Yo voy a estar allí Mañana Al otro día Tenía mi programación Por las radios Allá en Puerto Rico Le informé A todo el pueblo De Ponce A través de las radios Que iba a estar allí Y pedí Que todos los pastores Que me pudieran acompañar Que me acompañaran allí A la hora de la reunión Que era como A la una de la tarde Cuando yo llegué Al lugar de la reunión Mi amado hermano Allí había Una de pastores Que usted no tiene idea Pensaban hacer la reunión En una oficinita Y tuvieron que abrir Un salón Grandísimo De reuniones Que había allí Para que todo el mundo Entrara a sentarse allí Y entonces Allí entré Y me senté Y vino el comandante De esa área De la policía Ahí en Ponce Y me dice Pastor Tengo entendido Que usted no tenía El permiso Para cerrar la calle Y yo le dije Pero mire usted Este es el permiso mío Para usar el lugar Ahora la iglesia católica No quiere que me cierren La calle Para sacarme a mí de ahí Le dije Comandante Nosotros estamos ahí Para ayudarle a usted Usted sabe que la plaza Está llena de adictos a drogas Ellos no hacen nada Por salvarlos Nosotros estamos ahí Predicando a Cristo Para que ellos se salven Tenemos un lugar allí De un centro de rehabilitación Que se llama Misión de Refugio Sí, sí Conozco el centro Conozco el lugar Pues mire Ellos están allí Para cualquiera adicto Que se convierta Llevárselo Esa misma noche Con ellos para el centro Y imagínese usted Tantas personas Tantos niños Imagínese que un niño Se tira a la calle Y un carro Le da un cantazo Y él se me queda Mirando a mí Y me dice ¿Sabe qué pastor? Yo le voy a dar A usted el permiso Para que usted Siga cerrando eso ahí Y si a usted Lo meten preso Me van a tener que meter Preso a mí también O mi alma lava Y glorifica a Dios En esta hora O mi alma lava Y glorifica a Dios En esta hora O mi alma lava Y glorifica a Dios En esta hora Ahora Si le hubiéramos Dado el gusto Al diablo Se hubiera salido Con lo que él quería Pero mire usted Mi amado hermano Lo que lo quiero llevar Es que en todas las épocas Pasó en los tiempos De Cristo Pasó en los días De Pablo Pasó allá en Puerto Rico Tantos años atrás Y sigue pasando Todavía hoy Que en vez de sacar A los adictos A drogas de la calle Y a los alcohólicos Y a las prostitutas A quienes están sacando Es a la iglesia Con leyes Que están haciendo En las alcaldías De las ciudades Prohibiéndonos A nosotros Los cristianos Que vayamos a la calle A practicar Lo que Dios Nos llamó a hacer Predicar este evangelio Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga La vida eterna Parece como si Los enemigos de ellos No fueran Los viciosos Sino los que No tenemos vicio Parece como si Los enemigos de ellos No fueran Los inmorales Sino los que Tenemos moral Parece como si Los enemigos de ellos No fueran Mi amado hermano La gente indecente Sino los que Son decentes La calle está abierta Ahí Ahí usted puede caminar Con la droga En el bolsillo Nadie se mete con usted Usted camina Con un componente Grandísimo Que casi Tiene que coger Las dos manos Para cargarlo Encima de usted Con las bocinas Que le están destruyendo El tímpano El ruido Está por todo eso Nadie le llama La atención Usted viene Y pone una bocina Con un micrófono Chiquito Y grita Cristo te ama Y a los 10 minutos Ya tiene más de 20 carros De policías Ahí Hay quien ama La palabra de Dios Pero hay quien La aborrece Y Cristo dijo Para que no tengamos Tropiezos Nos dijo No aleluya Si el mundo Os aborrece Sabed Que a mí Dijo él Me aborreció Primero Seré Ahora él dice Y explica Por qué Es que el mundo Nos aborrece Él dice Si fuerais Del mundo El mundo Amaría A lo suyo Pero porque No sois Del mundo Antes Yo os Elegí Del mundo Por eso El mundo Os aborrece Cuanto me están oyendo Dice ahí Que no somos Del mundo Que es lo que significa Eso Que cuando Venimos a Cristo Hay una transformación En nosotros Tan y tan grande Un cambio Tan poderoso Que hace que el mundo Nos aborrezca Porque la vida Que nosotros Vivimos Los acusa A ellos Aunque tú No hables Una sola palabra Eso es así Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tú eras un adicto A las drogas Viene Cristo Y te quita El El vicio De la adicción Eras un alcohólico Viene Cristo Y te cambia Andabas vendiendo Tu cuerpo por la calle Viene Cristo Y te transforma Eras un malcriado Decías un montón De malas palabras Cristo te cambia Tu forma de expresarte Porque Que cuando uno Llega a Cristo Todo cambia En la vida de uno Cristo te entrega Un lenguaje Diferente Una forma de hablar Diferente A un punto Que la gente Te desconoce La gente dice Oye pero ¿Qué fue lo que pasó Con este? ¿Qué pasó con esta? Ah Entonces Vestías De una forma Desordenada Cristo te hace Vestir con decencia Ah Pasaban Tres, cuatro días Sin bañarte Ahora te bañas Todos los días Antes apestabas Y ahora hueles Alaba ¿Ah? Ahora está la fragancia De Cristo en ti Santo Jehová del cielo Y entonces Cuando la gente Ve eso Pues el mundo El mundo allá afuera Comienza a aborrecerte Y comienza a decir No, no Es que este es diferente Mira vamos a llamar A fulano No, no lo llame No lo llame No, si Ya él no es igual Que nosotros Y a veces te aborrece Hasta tu propia familia Por eso que tú Ve que a veces Hay personas que dicen Oye pero también Que se llevaba La enfermedad mía Conmigo Cuando yo estaba En la calle A pesar de que Yo era un vicioso Un adicto Un alcohólico Pero también Que se llevaban Conmigo Y ahora que estoy En la iglesia No me quieren hablar Ahora tengo a Cristo No quieren saber de mí No me llaman No me buscan No me hablan Porque eso pasa Hay jóvenes Que se convierten A Cristo Y los padres Se convierten En enemigos de ellos Allá en la iglesia En la que yo perseveraba En Ponce Un joven Se convirtió Al Señor Los padres Lo botaron De la casa Porque aceptó A Cristo Como salvador Yo acepté A Cristo Como salvador Cristo me limpió De la droga Del licor De toda la vida Terrible que yo vivía Desde que era un niño Hasta mi vida De adulto 18, 19 años Y entonces Cuando llego A mi casa Le digo A mi padre Cristo me salvó Aquí no se acepta Ninguna otra religión Pero si no estoy hablando De religión Papi estoy diciendo Mira ya no voy a usar Más droga Ya no voy a usar Más licor Soy un hombre nuevo Aquí somos católicos Apostólicos Román O sea yo le hablaba De que Cristo Me había cambiado Y él hablaba De otra cosa Porque es un fanatismo Que tienen en la mente Que no pueden Ni tan siquiera Identificar Cuando Dios Cuando la vida De Dios Se ha metido Dentro de un hombre Alabado sea Dios En esta hora Sí Y algunos amigos Tuyos Que cuando Antes de tú Conocer a Cristo Te decían Chico tú estás Muy mal Tienes que cambiar Tienes que dejar De usar eso Porque mira Como tú estás Cambia Entonces Cristo Te cambia Y ellos Después vienen Y te dicen ¿Quieres esto? Pero tú no me estabas Diciendo que dejara eso Y ahora me lo estás Ofreciendo Ahora te quieren Regresar para atrás Porque la vida De Dios En ti Los redalgulla A ellos Y comienzan A aborrecer Tu estilo De vida Mira cuando yo Yo era jugador De baloncesto En el mundo Pero cuando me Convertí a Cristo Cogía para las canchas Allá en el pueblo Mío Para hablarle De Cristo A la gente Y ya cuando la gente Me veía de lejos Que yo venía Con una Biblia La cancha De vaciaba Y yo decía Ay señor Se fueron Porque yo no sabía Lo que estaba pasando Pero hace unos cuantos años Atrás Se convirtió Un muchacho De mi época Y entonces Está por acá Por los Estados Unidos Y logró conseguir El teléfono mío Y me llamó Y me dijo Mira Arnaldo Soy yo fulano Y quiero decirte Que también tengo a Cristo Que Cristo me salvó Y estaba pensando en ti Y me acordaba De aquellos años Cuando tú te convertiste Y nos querías Hablar la palabra Y nosotros te veíamos De lejos cuando venía Y nosotros decíamos Ahí viene Arnaldo Ahí viene Arnaldo Y la cancha se vaciaba Y yo decía Ah por eso era Que se vaciaba Es que la Biblia dice Que Cristo dijo Se lo estoy diciendo Con tiempo Si el mundo Me aborrece a mí A ustedes también Lo van a aborrecer Por tanto No te sorprendas De que tú Te conviertes a Cristo Y un hermano tuyo Se hizo enemigo tuyo Una hermana tuya Se hizo enemigo tuyo Que hasta los padres tuyos Ahora no quieren saber de ti Que los mejores amigos Que tú tenías en la calle Ahora te sacaron el cuerpo Ya no quieren saber de ti No quieren hablar contigo ¿Por qué? Porque la vida que tú vives Es aborrecida por ellos Si tú fueras del mundo Dijo Cristo El mundo te amaría Pero por cuanto Ya no eres del mundo Ahora El mundo Te aborrece Y eso es lo que pasa También con esas Iglesias mundanas Que hay por ahí Iglesias liberales Que todos lo permiten Pues nos aborrecen A nosotros ¿Ah? A veces a mí me da hasta lástima Con los hijos míos Porque yo veo que Dios Los levanta en el cántico Y todo eso Y yo sé que Si no fueran hijos De Arnaldo Torres Un montón de iglesias Por ahí los estuvieran invitando Porque Dios los usa Pero ellos se tienen que Circuncribir a un solo Grupito por ahí De iglesias Que creen en lo que Nosotros predicamos Que los están invitando A predicar Y están dando actividades Con ellos ¿Por qué? Porque en el mismo momento Que se dice Ese hijo de Arnaldo Torres Lo asocian Con la palabra Que Dios pone en mi boca Y dice No, no Ese hijo no lo queremos Lo más seguro Es igual que el padre ¡Hello! Mi alma alaba y glorifica a Dios Pero yo le digo a ellos No se preocupen Que si los están aborreciendo ustedes A Cristo aborrecieron primero Alabado sea Dios en esta hora ¿Ah? Y hay lugares que tienen El nombre de iglesia Pero lo que tienen de iglesia Es eso El nombre La vida que viven No es la vida de una iglesia No es la vida de gente Nacida de nuevo No es la vida de gente Que ha tenido una experiencia con Dios Tienen el mundo metido en la iglesia Y quieren tener al diablo Y a Dios A los dos En el mismo lugar Pero cuando el diablo entra Dios se va Y cuando es Dios el que entra El diablo tiene que salir corriendo ¡Adiós! 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 Y yo orando hoy en mi cuarto Le decía Señor, Señor De verdad que me vas a sacar ahora Tan mal que están las cosas Tanta Que la gente ha cambiado El evangelio ha cambiado Y ahora tú me vas a llevar a mí Por esos países Donde están practicando tantas cosas Y él me dice A mí no te preocupes Que lo mismo que le dije A Elías Es lo que te digo a ti Yo todavía tengo un pueblo Que no ha doblado sus rodillas Delante de Baal Y me voy Me voy a predicar Me voy para Holanda Si Dios me Bueno, ya me dijo que voy para Argentina Voy para Argentina Y donde quiera que él me quiera Que yo vaya Yo voy a ir A mí no me importa Problema con la espalda No me importa eso Ya está Se acabó Voy a ir Porque ese es mi llamado Y yo tengo el fuego Del llamado de Dios Metido en mis huesos Oiga mi En estos días más todavía Usted no se da cuenta Que ya llevo tres semanas Metidito aquí en este altar Y no estoy dejando a nadie Predicar en esta iglesia Los predicadores están cogiendo moho Ahí sentados en estos días No, pero ahora cuando yo salga Ellos se meten en el aceite De la unción de nuevo Y se les va el mojito Que están cogiendo Se les va allá mismo Ajá O sea Dios Oh no, pero es así Cristo dice Acordados de la palabra Que yo os he dicho El siervo no es mayor Que su Señor Si a mí me han perseguido También a vosotros Os perseguirán Y si han guardado Mi palabra También guardarán La vuestra Aquí Cristo presenta Que van a haber Dos tipos De personas Dos tipos de receptores De la palabra del Señor Hay uno Que cuando la reciba Va a perseguir No va a perseguir Y tenemos que estar Preparados para eso Si a mí me han perseguido Ustedes también Le perseguirán Y yo estaba Haciendo una comparación En la escritura Con los días de Cristo Y estos días Y me estaba dando cuenta Que cuando Cristo Fue a venir Para los días De los judíos ¿Verdad? Cuando Él nació Para aquel tiempo Empezaron a pasar Un montón de cosas Y me estoy dando cuenta Que ahora Que la venida Del Señor Se acerca Están pasando De nuevo Las mismas cosas Persecución Es una de ellas Hermanos Ocurrió en aquel tiempo En el ministerio De Cristo Cristo está Para venir A levantar La iglesia Y la persecución Está floreciendo De nuevo Sobre la paz De esta tierra Y tenemos Dos grupos De personas Unos que no Acescan La palabra De Dios Y que están Dispuestos A pelear Contra nosotros Y están entronizados Porque los gobiernos Los están apoyando Y los están Respaldando Y eso Les ha dado Fuerza Pero dice Cristo Aquí Si me han Perseguido También a ustedes Lo van a perseguir O sea No nos puede coger Por sorpresa Si a Él Que era el Hijo de Dios Sobre esta tierra Y que hacía Tantos milagros Que ellos nunca En su vida habían visto Lo estaban persiguiendo Él dice Si a mí me persiguieron A ustedes también Lo van a perseguir Pero después dijo Si han guardado Mi palabra También guardarán La vuestra ¿Qué es lo que Quiere decir Él? Él dice Aunque a mí Hay quien me está Persiguiendo También hay quien Me está oyendo Hay quien me persigue Y hay quien me recibe Hay quien me persigue Y hay quien está Aceptando la palabra Que yo predico Y de la misma forma Que hay quien me persigue Ustedes lo van a perseguir Y de la misma forma Que hay quien Está aceptando Mi palabra Va a haber quien Cuando ustedes prediquen Va a aceptar La palabra de ustedes También A la voz de Dios En esta hora Las dos cosas hermanos Y eso es lo que Está pasando en este tiempo Hay una persecución Ya contra la iglesia Y nos quieren dejar Encerrados En las cuatro paredes De este templo Pero en medio De esta persecución La Biblia dice Que Dios va a añadir A la iglesia Antes de que suene La trompeta A aquellos Que van a ser salvos Y mientras Hay quien está En contra del evangelio Hay otros Que están sintiendo La inquietud Tengo que ir a un templo Tengo que visitar Esa iglesia Y cuando oyen La programación radial Dicen Dios mío Pero todo lo que Ese hombre dice En la radio Es verdad Y yo siento A mí me han llamado Personas Y me han dicho Mire cuando yo lo escucho Usted predicar Pastor Aunque yo no soy cristiano A mí se me paran Todos los pelos del cuerpo Siento algo Que me toca por dentro Porque yo sé Que lo que usted dice Es verdad Eso es lo que Cristo dijo Hay quien nos rechaza Hay quien nos acepta Hay quien rechaza La palabra de Dios Pero hay otros Que están visitando La iglesia Antes de que suene La trompeta El Señor va a añadir Los que van a ser salvos A su nombre Si usted está de visita Aquí en esta noche Es porque usted Tiene la inquietud De la salvación De su alma Y usted tiene Que darse prisa Amigo Usted tiene Que darse prisa Amiga Usted que está Descarriado Descarriada Tiene que darse prisa Esto se está acabando Ya Ya no hay mucho tiempo Pero si usted Del grupo Que están aceptando La palabra Haceste la palabra Pero dé un paso Más adelante Haceste a Cristo Como el salvador De su alma Haga Haga el paso Completo Alabado sea el Señor Mas todo esto Os harán Por causa De mi nombre Porque no conocen Dice aquí Al que me ha enviado ¿Cuánto me escucha? Algunos dicen Que conocen a Dios Y nunca lo han conocido ¿Ah? Leía en estos días Que quien fuera El primer ministro De Gran Bretaña Tony Brea Ha levantado Una organización Pseudo cristiana Y ahora Anda como si fuera Un predicador Diciendo que nosotros Los cristianos Hemos malinterpretado La palabra de Dios Durante muchos años Y ahora Él va a enseñarnos A nosotros Como es que se interpreta La palabra del Señor Y para empezar Dice él Lo primero que hemos Malinterpretado Es lo que nosotros Decimos que la Biblia Dice acerca de las personas Que están enamoradas De alguien De su propio sexo De los homosexuales Y las lesbianas Estamos interpretándolo mal No es eso Lo que la Biblia Quiere decir O sea que la Biblia Dice que los que se echan Con varón No van para el cielo Y él dice Que no es eso Lo que la Biblia Quiere decir Si dicen que no van Para el cielo Para donde van Que tienen miedo A contestarme Para donde van Para el pulgatorio no es Porque eso no existe Hay solamente dos lugares A donde se puede ir Cielo E infierno No hay más nada No hay más nada No hay nada más Olvídate del pulgatorio Eso no existe Eso es una mentira Que se inventaron Allá en la iglesia tradicional Para sacarle el dinero A la gente Vendiendo la indulgencia Ok Para que tú pagues Para que tú estés pagando Ahí por misa Para que te saquen de pena Y te lleven a descansar ¿Ah? Y los familiares tuyos Ahí pagando Y pagando Y pagando Y se mueren eso Y el que viene atrás No todavía hay que pagar más Porque era muy malo Aquí no hay que pagar nada Ya Cristo lo pagó todo ¿Cuánto me están oyendo? Si usted no me escuchó bien Se lo voy a volver a decir Pero esta vez se lo voy a gritar Aquí no hay que pagar nada Ya Cristo pagó el precio Por eso fue que lo bofetearon Por eso fue que lo escupieron Por eso fue que le dieron latigazos Por eso fue que le pasaron las manos con clavos Por eso fue que murió Y por eso también resucitó El precio ya está pagado, amigo Y lo único que tú tienes que hacer Es aceptarlo a Él Como salvador de tu alma Y la Biblia dice Que si tú lo aceptas La sangre de Jesucristo Te limpia De todo pecado Pero eso es mientras estás vivo Eso hay que hacerlo en vida Si tú no te arrepientes Ahora que estás vivo Cuando te muera Yo no me puedo arrepentir por ti Yo me arrepiento por lo mío Pero por lo tuyo No, ahí no hay quien te Ahí sí que digo yo No hay quien te salve La salvación es mientras estamos vivos Y como yo he estado diciendo En estos días Para aquellos que no estuvieron presentes Confiar En que alguien Va a estar pagando misa Para sacarte de pene Y llevarte a descansar En medio de una situación Tan económica Como esta Que estamos viviendo Es perder el tiempo Nadie va a pagarte una misa Mientras le esté haciendo falta Comida en la cocina Lo que van a decir es Ya Él se murió Nosotros estamos vivos Y tenemos que comer Oh gloria a Dios en esta hora Pero es que la gente religiosa Mi amado hermano Cometen una de locuras Y no piensan No razonan Yo hablaba con un pastor amigo mío Que me decía Mira yo he estado en México Unas cuantas veces Para cuando celebran El día de los muertos Y él me dice a mí Yo me he quedado sorprendido Hermano Ronaldo Que en ese día Hay personas que se vienen Al cementerio Y le traen a la tumba Del muerto La comida que le gustaba Cuando estaba vivo Y después se rigen De los faraones Que los enterraban Con un montón de alimento Allí Y ellos hacen lo mismo Pero peor Y después se vienen Con botellas de licor Al cementerio Y están hasta tres días Ahí con comida Para el muerto Y rompen Que el rol Lo va a matar Y lo va a mandar A hacerle compañía Al muerto Pero ¿Ah? No ese Ese tiempo De ignorancia Ya pasó Cristo La luz de Cristo Está aquí Ay Jehová del cielo Jesucristo dijo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará en tiniebla Sino que tendrá La luz de la vida Anda Jehová del cielo ¿Ah? Venga la luz Del evangelio De Jesucristo Y sal de esa ignorancia Que te tiene atado A una religión Muerta Seca Vacía Que lo que hace Es que está jugando Con la salvación De tu alma No le permitas A nadie Jugar con tu salvación Diciéndote Después de que te muera Arreglamos el asunto No, no, no Dile no, no, no Eh Si usted quiere Arregla el suyo Y usted después Que se muera El mío Lo voy a arreglar Yo mientras estoy vivo Aceptando a Cristo Como salvador de mi alma A su nombre A su nombre Bueno yo creo Que voy a terminar ya Estas cosas Yo he hablado Dice en el capítulo 16 Para que no tengáis tropiezo Os expulsarán De la sinagoga Y aún viene la hora Cuando cualquiera Que os mate Pensará Que le rinde servicio A Dios Y harán esto Porque no conocen Ni al padre Al padre Ni a mí Más Os he dicho Estas cosas Para que cuando Llegue la hora Os acordéis Que ya Os lo había dicho Ah Por eso que usted ve Que yo aquí En este altar Me paro Y le digo A ustedes Constantemente Les repito Lo que está pasando Y le digo Hermano Se lo estoy diciendo Ahora Para que cuando pase Ustedes sepan Que yo se lo dije Yo cumplico Mi responsabilidad De predicarles Una palabra Tal y como está Escrita Aquí nadie Tiene excusa Ninguna de las personas Que visitan esta iglesia Tienen excusa Porque aquí Se le predica La Biblia Tal y como está Escrita Aunque le guste O no le guste Se moleste O no se moleste A mí no me importa Si la gente Se molesta conmigo Yo tengo que cumplir La responsabilidad Que Dios me ha entregado A mí Y yo tengo que cumplir Con Él Por amor A tu alma Pero también Por amor A la mía Porque si yo no te predico La verdad Desde este altar Él me va a llamar A cuentas a mí Me va a decir Que es lo que tú hiciste Yo te llamé A predicar la verdad Y estabas predicando Una mentira Que es lo que le va a pasar A mucha gente Por ahí Que han vendido La palabra Y han vendido El evangelio Que conocieron Y no son Los que antes eran Y ahora dicen Que tuvieron Una nueva revelación Que un ángel Bajó del cielo Y le Dijo Tres planplinas Y los cambió Cuando la Biblia dice La Biblia dice Yo no digo La Biblia dice Diga usted La Biblia dice Esa es la autoridad máxima En la vida de un cristiano No es lo que Hernando Torres diga Es la Biblia ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice Si un ángel del cielo Descendiese Aquí abajo a la tierra Y les enseñase a ustedes Una doctrina diferente A la que ustedes han recibido El tal ángel Dice la Biblia Sea anatema Y para el que no entiende Lo que significa La palabra anatema Significa maldito O sea El tal ángel Es maldito El apóstol decía El apóstol Pablo Si aún Yo mismo Dijo él Yo mismo Les trayese a ustedes Una enseñanza Diferente A la que ya les he enseñado Él dijo Yo mismo Soy un anatema Se dio cuenta Él estaba diciendo En aquel pueblo La palabra Que les enseñé Es la verdad Y si algún día Yo viniese Donde ustedes Y les dijese Que me equivoqué Que lo que prediqué No era Les estoy diciendo Ahora Dijo él Que si algún día Yo hiciese eso Yo soy un maldito Yo soy un anatema No me escuchen Yo me acuerdo Cuando mi pastor Predicaba muchas veces En el altar de la iglesia Y decía Yo agarrado de la palabra Agarrado de Dios Y ustedes agarrado de mí Pero si algún día Ustedes ven que yo Suelto la palabra Suélteme a mí Y agárrense del Señor Que esa es Que ustedes Tienen que seguir Eshalaba aquí A su nombre Y Cristo está diciendo Claramente Mi amado hermano Yo les he hablado Esto para que ustedes No tengan tropiezo Y por eso es que Los predicadores Los pastores Tenemos que hablar Esta palabra Que Cristo habló Para que usted Que me oye No tenga tropiezo Para que nadie Le ponga tropiezo A su alma Por ahí hay gente Que están poniéndole Tropiezo A las almas De las personas A las almas De los pecadores Y ahora Le están poniendo Tropiezo A las almas De mucha gente Dentro de la iglesia Pero como la gente No estudia la palabra La gente Oye la palabra Por un lado Le entra Por el otro lado Le sale No se van a la casa A ver si lo que uno Les dijo es verdad Si está escrito ahí O no está escrito ahí Sino que lo que ellos Oyen Eso creen Pues entonces Hoy les predican Una cosa Y la viven Y mañana viene otro Y le predica otra Y también la viven Y andan brincando De doctrina en doctrina Y de iglesia en iglesia Yo no sé Si había tiempo Para eso Mi amado hermano Que hay quien dice El tiempo para eso Se acabó Como si hubiera habido Un tiempo para eso Pero yo voy a Me voy a pegar De las palabras De ellos Entonces El tiempo para eso Se acabó ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben Que Cristo viene? Ah pero si yo se lo digo A cada rato hermano Mire las noticias Lea Lea noticias Lea Lea Que lo que está saliendo En los periódicos En la prensa En la televisión Está ahí Está ahí Lo hemos predicado Por un montón De años Antes de que yo Naciera De que yo viera La luz En este mundo Ya habían Predicadores Que lo estaban Predicando Antes de que Esos predicadores Nacieran Antes de ello Habían predicadores Que lo habían enseñado Que hablaron Del anticristo Que vendría Sobre la faz De la tierra Que hablaron Del mercado Común europeo Y de las naciones Que se unirían Que hablaron De que este país Dentro de la historia De la Biblia Este país Tiene que caer Para que se levante La nación europea Y que hablaron Que de allá Saldría un anticristo Por cientos de años Se ha estado enseñando Que vendría el día El que habría Una sola moneda Y un solo gobierno A nivel mundial Y la gente Decían Eso es mentira Estos son unas exageraciones De estas personas Que le meten miedo A las personas Para que se conviertan Y se metan A la iglesia de ellos Fanáticos Mentirosos Nos decían Pero y ahora Donde están esos Que no gritaban fanáticos Ahora Que CNN NBC ABC Fox News Y cuanto lugar De noticias hay Están anunciando Que las Que las Naciones Están Están pidiendo Que se levante Un solo gobierno A nivel mundial Donde están Esos que nos Criticaban Ahora Que empezó a salir Por la prensa Que Rusia Y China Están pidiendo Que ya es hora Que se levante Una sola moneda Que controle La economía Del mundo Donde está esa gente Mi amado hermano Ahora que están Apareciendo por ahí Los que preceden Al anticristo Atacando a la iglesia Del señor No se ven Por ningún lado Andan por ahí Parece que medio Calladito Pero mientras ellos Callan Nosotros gritamos Porque la biblia Dice cuando todas Estas cosas Comiencen a acontecer El guíos Y levantad Vuestra cabeza Porque la redención Está cerca Alabado sea Dios En esta hora Da un aplauso Grande al cielo Que él se lo merece Yo creo que en estos días Dios me dio pulmones Nuevos a mí Siento hasta que La voz mía Se está poniendo Más joven Cada vez que grito Cristo viene A su nombre Cristo viene Se acerca El deseado De las naciones La trompeta Está para sonar La profecía Está cumplida Cristo viene ¿Cuánto lo están esperando? Espéralo con alabanza Espéralo con gloria Espéralo con honra Dale gloria Al que gloria Se merece ¡Bien! 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 Mi alma lava y glorifica su nombre Hay quienes lo reciben Hay quienes no lo reciben Hay quienes nos persiguen Hay quienes nos aman Lo cierto es que seguirá pasando Pero Él nos ha dado aviso Para que no tengamos tropiezo A su nombre Estemos de pie En esta noche Hay quienes nos han dado aviso Señor, ante Ti estoy Quiero adorarte hoy Permíteme exaltar tu santo nombre Mírame Tu palabra es vida Tu palabra es luz Tu palabra es verdad Y es mi oración, Señor, que esta palabra penetre en nuestra mente, en nuestro corazón Y que nunca nos olvidemos de ella Señor, si hay alguien que no te sirve Alguna vida, Señor, que haya escuchado esta programación radial y que aún no se ha rendido Si usted ha escuchado esta mañana, si usted ha escuchado esta programación radial y el Señor le ha hablado, el Señor le ha ministrado y hoy usted desea aceptar al Señor como su único salvador personal, yo le invito a que ahí mismo donde usted está repita conmigo esta oración Repita, Señor Jesús Ante tu presencia estoy Reconociendo que soy pecador y que necesito de ti Te pido, Cristo, que entres a mi alma, mente y corazón Que me limpies de mis pecados Y que me hagas nueva criatura En el nombre de Jesús Amén Padre Santo, Señor, vengo ante tu presencia presentándote a aquellas vidas que hoy han decidido rendir sus corazones, sus vidas a ti Dios mío, yo te suplico que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario le limpie sus pecados Sangre de Cristo limpia, purifica, rompe las cadenas, quebranta los yugos, Señor Haz como tú quieras en estas vidas para gloria y para honra de tu nombre sea, Señor Amén y Amén Qué lindo es el Señor Un poderoso mensaje que hemos pasado en esta preciosa mañana El mensaje que lleva por el tema para que no tengáis tropiezo Para que no tengáis tropiezo Amén Y esperamos en el Señor que usted se haya gozado con esa poderosa palabra En esta mañana saludamos a cada uno de los hermanos que nos han sintonizado Sea a través de YouTube, a través de Promesas TV o si usted nos está escuchando a través de Radio Cántico Nuevo en el área triestatal Estamos tan agradecidos del Señor por esa audiencia que fielmente nos sintoniza En especial, ¿verdad? Esos hermanos que nos han escuchado a través del Internet Que la semana pasada no pudimos estar transmitiendo Pero ya con la ayuda del Señor estaremos transmitiendo una vez más durante esta semana Ya que durante esta semana pasada tuvimos unos contratiempos Pero ya, gracias al Señor, los problemas están resueltos Amén Esperamos en el Señor que todos los problemas que hayamos tenido estén resueltos En esta mañana agradecemos al Señor por cada uno de esos hermanos que nos ha sintonizado A través de Radio Cántico Nuevo Y también a través de YouTube en diferentes partes del mundo Tenemos una audiencia grande que nos sintoniza en Chile, en Ecuador Hermanos que nos sintonizan en Perú, en República Dominicana Y aquí mismo en los Estados Unidos, en Europa Tenemos muchos hermanos también que nos sintonizan Esa es una audiencia que amamos Y estamos tan agradecidos del Señor de que usted haya permitido que nosotros seamos parte de su día Una vez más les recuerdo Hable, déle saber a sus familiares, sus amigos, sus seres queridos Sus hermanos en Cristo Que cada mañana de 7 a 8 en la mañana Estamos transmitiendo la poderosa palabra del Señor a través de estos medios Y comparta este mensaje para que las vidas también puedan gozarse con la palabra del Señor Bien mis amados hermanos Ya esta promoción ha llegado a su fin Que el Señor le bendiga Que el Señor le guarde Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes Yo soy su hermano, el Pastor Jonathan Torres Y este ha sido su programa ¡Liberación en Cristo! 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 ¡Liberación en Cristo!